Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, estamos con Brenda en un nuevo micro Aten Capital y tuvimos una semana complicada en relación a la violencia hacia los docentes. Sí, tal cual Angélica. En principio nos queremos solidarizar con las compañeras y los compañeros del CEPEN 54 que han sufrido una agresión que queremos repudiar. La agresión de una familia que entró sin autorización al establecimiento y quiso agredir al estudiantado. La docencia como siempre, esto sucedió en la ciudad de Neuquén, pero sabemos que en toda la provincia la docencia siempre le pone el cuerpo a estas situaciones para impedir, para respetar, digamos, la convivencia escolar. Y bueno, lamentablemente esto se había anticipado por parte de la comunidad educativa del CEPEN 54, de que había una familia que estaba, digamos, agrediendo, que era una familia violenta y el Consejo Provincial de Educación, cuando tuvo que tomar cartas en el asunto, no lo hizo. Y repudiamos que esto suceda sin tener el acompañamiento y el accionar del gobierno para que las escuelas sean un lugar seguro y educativo, sobre todo. Así que, bueno, en principio queremos acompañar a la comunidad del CEPEN 54 y además queremos comentarle a toda la audiencia que acá en Neuquén Capital hubieron algunas sentadas de estudiantes en el CEPEN 12, CEPEN 34, digamos, los estudiantes están organizándose y tienen planificado llevar el reclamo en contra de la reforma educativa al Consejo Provincial de Educación, cosa que celebramos mucho que los estudiantes estén organizando y exigimos que el Consejo y el gobierno escuche las voces que no se escucharon en torno a la implementación de la reforma educativa. Bueno, muchas gracias Brenda y vamos, digamos, a acompañar al estudiantado que se está manifestando. Bueno, muchas gracias a todos. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.